Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Bienvenido una vez más a este nuestro canal. En el video hoy les voy a estar trayendo una técnica y la explicación de una herramienta en Photoshop que mucha gente que no es tan experimentado en Photoshop no la conoce. Es muy pero que muy simple de usar y muchas veces la necesitamos pero simplemente porque no lo buscamos en internet no sabemos cómo usarla. Y bueno, estoy hablando de la herramienta de clonaje, que en el video de hoy les voy a estar enseñando cómo usarla para eliminar algún objeto no deseado en nuestra fotografía. Como ya dije, es muy simple de usar, así que este video la verdad que va a ser súper rápido, pero de mucha importancia. Así que sin nada más que hablar, comencemos. Ok, esto va a ser muy sencillo. Ya una vez en Photoshop con la foto ya importada, de hecho miren qué foto más bonita la que tomé. Por ahí la voy a estar poniendo en mi Instagram, así que si no me sigues en mi Instagram, por aquí te lo voy a dejar para que veas la cantidad de fotos y videos que hago por fuera de YouTube. Y eso, pues bueno, sígueme si no me sigues todavía, esta foto la voy a estar poniendo por allá. Entonces, como pueden ver, es una foto muy bonita, muy elegante, pero hay algo que la echa a perder. ¿Qué es lo que la echa a perder? Pues bueno, mi amigo caminando aquí, que no luce para nada bien, una mentira. Lo que la echa a perder es este charco de agua que está en el piso. Se ve muy feo, se ve muy mal y es una pena que estropee la foto de esta manera. Entonces, la herramienta de clonaje para hacer desaparecer este charco la van a encontrar a su izquierda, aquí arriba. Esta que está acá. Esta. Y se usa de la siguiente manera. La seleccionan. Miren esto qué fácil es. Hacen un círculo por fuera del objeto que quieren eliminar. Vaya, círculo más chapucero acabo de hacer. Luego de esto, venimos aquí arriba a donde dice edit o editar en español. Hacemos clic y acá abajo donde dice content aware field, que en español sería como relleno por contenido o algo así. Más o menos en esta parte lo van a encontrar. Hacen clic y se le van a desplegar estas ventanas aquí arriba. Aquí tenemos la previsualización de la foto. O sea, así es como la foto va a estar quedando. Entonces, simplemente venimos aquí al lado y marcamos el área con la cual quieres rellenar lo que acabaste de marcar. En otras palabras, lo que estoy diciéndole es que lo que acabas de marcar quieres rellenarlo con el contenido que está por fuera o el que voy a seleccionar ahora mismo. Entonces, haces clic en cualquier lugar para seleccionar la textura que más o menos se parezca a la que tú quieres que haya ahí adentro. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí. Le das su tiempo. Y como puedes ver aquí en la previsualización ya cubrió esa área. Esta mancha que está aquí la relleno con el contenido que yo seleccioné aquí. Ya, así de simple. Vienes acá, le das a aplicar. Después le das a OK. Y, voilà. Control-D para deseleccionar la marca. Ya está, amigo mío. Esta es la foto sin charco, sin nada, antes, después. Y como te digo, esto lo puedes hacer a cualquier tipo de cosa. Hay muchas veces que tenemos algún objeto que no nos gusta en nuestra foto y simplemente queremos que no aparezca en nuestra foto. Entonces, esta es una manera muy, pero que muy fácil. Ya vieron, son un par de pasos nada más. Pero que, bueno, al menos yo, cuando empecé a andar en Photoshop, no sabía hacerlo. Entonces, nada. Espero que este video les haya sido de ayuda. Déjame un buen like y un comentario si de verdad creéis que este video te va a ayudar a resolver tus problemas o te sirvió de algo. Y nada, de por acá ya me voy a despedir. Como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!